¡Bien! 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 ¡Qué rico saludarlos aquí en la sala de Laura Cuña en septiembre! Este mes cumple mi mamá. ¡Ay, sí! Hay que comprarle regalo. Todavía falta, pero sí. Toca empezar a ahorrar. Pero este año, pues recibimos, en este mes recibimos regalos todos lados. Ya viene, tía, la amistad. ¡Ah, sí! Yo casi quiero regalo. No, de verdad. Y aparte cumple el 15 de septiembre. O sea, es todo. Es el día enamorado que está. Y eso es, no mami, tocó de abono. Tocó de abono. ¿Quién lo manda? No, no. Me abono muy regalo. Mentiras, mentiras. Vaya lo que sea. Hoy es el día nacional del tendero. Así es que a todos los hombres y mujeres que te dedican a este oficio. Un beso a ti porque además de llevar todos los productos a su cliente final, es un trabajo de mucha dedicación. Tener una tienda y atenderla es, mejor dicho, de los trabajos más lindos. Cris, estás muy linda de amarillo. Mi mano derecha, sí. Es que de amarillo se viste. Ajá. Ah, su belleza se acercó. Ah, su belleza se acercó. Ah, muy bien, sí. Bueno, hoy queremos darle la bienvenida a una mujer que por 20 años, con su carisma, se ha ganado el corazón de todos los colombianos. Ella es Opita. Yo la quiero mucho, la conozco hace muchos, muchos años. Y la verdad es que nos ha llenado de alegrías y nos ha llenado de sonrisas, porque además tiene una sonrisa muy particular. Un fuerte aplauso a Claudio Ramón. Sí, sí, sí. Puedo decir, Claudia, vamos sin pensar en la frase que seguía, que era la reina de mi corazón. O sea, así siempre la presentaba Jota y la verdad es que sí era la reina del corazón. Ay, Lau, no, no, Cris, que es esta belleza del lugar. Miren que de verdad cuando yo entré, dije miércoles, finalmente los sueños se cumplen y qué belleza poder ver como materializado este sueño tuyo, ese sueño tuyo. Mujeres independientes, empoderadas, reviadas, me encanta. O sea, te lo juro que me encanta esto. Gracias, es mi clave. Hemos trabajado. Sí, 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 muy bien. Le hemos trabajado, le hemos trabajado mucho. Son ejemplos, en serio, ejemplos para muchas. Es como tener la casa de uno, ¿sabes? Es como que ya por fin tenemos el espacio clavo y tú lo haces más chévere todavía porque personajes como tú es los que queremos tener aquí en la sala. Gracias por decir que sí, por venir, por visitarnos. No, para mí, bueno, desde el día uno que sacaste tu programa, yo dije yo tengo que estar ahí algún día, pero nunca coincidíamos. No, 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 es que está muy bien, pero hoy que sí. Me acuerdo que me llamaste. Sí, hablamos de María de Sala. Pero bueno, era hoy el día, claro. Era hoy el día, no era otro día, era hoy, era hoy. Bueno, claro, iniciamos presentándote en la sala de Laura Acuña precisamente hablando de estos 20 años de carrera, de estos 20 años que celebraste, además, por lo alto también, con mariachis y todo. Ahí te vimos llorando, te vimos feliz. ¡Feliz! ¿Yo llorando? No, no, imposible. ¿Tú te imaginaste en algún momento de tu vida que ibas a celebrar dos décadas como haciendo televisión? Mira que la verdad no, y voy a decir por qué, porque cuando yo comencé o cuando comenzamos en este mundo del entretenimiento, había un estigma muy grande y era quienes presentan entretenimiento son niñas muy jóvenes y en ese momento, estamos hablando en esa época, éramos todas muy jóvenes, éramos chiquitas y yo sentía que el día que yo fuera grande, pues ya no me iban a querer para eso, ¿sabes? Es como que yo sí sentía en el fondo que iba a terminar en algún momento y que yo iba a terminar buscando qué hacer, porque, porque sabes que ya llega el momento de otras, de otras, de otras generaciones y bueno, por tanto nunca me imaginé que fuera a llegar a 20 años trabajando en entretenimiento. En algún momento de esos 20 años me acuerdo que estaba viendo una entrevista de, creo que fue de Bárbara Walters y yo la veía a ella grande, madura, hecha derecha y hablando de entretenimiento y era la única. Y yo decía, ¿será que, será que yo puedo llegar así a los 50, a los 60 todavía hablando de entretenimiento o no? Por, por lo mismo, porque yo decía, son las niñas chiquitas las que hablamos de entretenimiento. Sí. Entonces hoy sí me alegra mucho decir que me siento orgullosa de que no haya pasado de esa manera, de que lleve 20 años y que el entretenimiento cada vez sea más importante y que la gente le dé el valor que se merece. Y no es una farándula por farándulas, sino realmente es entretenimiento del bonito, del bueno. Entretenimiento. Entretenimiento. Y que la gente al final lo disfruta hoy en día más que nunca con tantos rollos que hay en la sociedad. Es una maravilla poder darles un momentico de alegría a los colombianos. Hay una horita y media. Y eso que estás diciendo también es súper importante porque es el entretenimiento también con la experiencia. Ya, éramos, eran 20 años atrás, niñas jóvenes, inexpertas, también expertas, equivocándome todos los días de mi vida. Yo siempre que veo hacia atrás digo, menos mal, no había memes, no había redes sociales. Porque yo hubiera sido la reina de los memes. O sea, como así. De hecho, a veces digo, quiero encontrar, menos mal, no aparece nada eso en YouTube. Pero claro, ya no se puede hablar en otro tono y eso no quiere decir que uno se la sepa todas. Yo soy de las que creo que uno todos los días en este camino del entretenimiento aprende un montón. Y cuando dice uno aprende, no es solamente aprender a presentar, sino aprender a tratarse, a ser mejores seres humanos, a entender el entorno, a darle el valor a las personas que están detrás de cámaras, a entender que esto no es uno ni la cara bonita, ni el pelo, ni nada, sino que realmente hay un trabajo muy grande de un equipo maravilloso que se desvela porque uno brilla en una cámara y porque el televidente pueda disfrutarlo. Entonces al final, sí, es muy lindo, es muy lindo. ¡Eso es, eso es, eso es! ¡No, feliz de estar acá! Bueno, entonces, también me conseguí el equipo más montador que existe en la televisión. Pero no es ser los actores en este momento ya que estoy hablando de ellos, hágale, eso, 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 mira. Y la felicidad de todos ellos, el arte de conocimiento. Pero sí, sí, claro que sí. Clau, no solamente estás celebrando estos 20 años de carrera en la televisión, sino que los celebras en un mismo canal. Y eso, digamos que no es tan, no es tan común, ¿sabes? Durar 20 años en un mismo sitio, aunque es la aspiración de todos, o yo por lo menos que soy bonbrilla, a mí me encanta durar en un solo sitio muchos años. Pero, ¿a qué se debe, a qué crees tú que se debe esa relación tan estrecha con el canal? ¿Tú no has hecho nada más por fuera? O sea, en Colombia no, en Colombia no he estado en ningún otro canal. Por fuera de Colombia sí he trabajado con otros canales y nunca es lo mismo. Debo aceptar. Y son canales maravillosos. Ahora, de hecho, tengo un proyecto que está al aire, debe estar al aire en este momento, con Discovery. O sea, he trabajado con él hace dos años, he trabajado con CNN, he trabajado con Univision en Los Ángeles. Pero el cariño que se siente en Colombia es distinto. Y yo sí agradezco. ¿Por qué en el DCN siempre? Yo creo que he tenido solamente unas tres oportunidades de cambiarme. Y lo digo con toda humildad realmente porque me han dado esa oportunidad en otro canal a buscar la oportunidad de hacer otra cosa nueva. Y sin embargo, hay algo que en mi corazón siempre me dice, espera, no, un momento. Yo necesito darle esa primera, segunda y tercera opción a ese canal que un día a mí me dio la oportunidad de creer en mí y tengo que reduírselo de esa manera. No quiere decir que personas que han pasado por el canal como tú, pues no le han dado el cariño, sino que simplemente pasan y las cosas pasan en la vida y ya, se acabaron los ciclos. En mi caso no se acabaron. Que si voy a estar ahí para toda la vida, no tengo ni idea. No hay una certeza de eso. Pero sí agradezco un montón y siempre lo digo, cada vez que tengo la oportunidad, Gabriel Reyes, el día que puso los ojos en mí, yo le dije que estaba loco de mente. Yo no tengo ni idea de hablar, o sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo quiere que yo presente? O sea, en serio, soy un arquitecta de a pie. No, y él me vio no sé qué, no sé dónde. Tiene buen ojo. Mira, mira. O sea, sí, le agradezco. Tenía buen ojo. Le agradezco. Hay que decir un montón que se haya fijado en mí, que haya creído en mí. Y espero no haberlo defraudado y aquí estoy. No, pues, claromente no. Demuestra que no. Claro. ¿Cuál ha sido el proyecto más retador que has hecho? Entonces, yo podría decir que Masterchef en sus inicios fue muy retador para mí, porque me estaba retando a nivel de familia. Pues, llevo 17 años viviendo en Los Ángeles, aunque no parezca. Aunque me vean acá todo el tiempo. Llevo 17 años viviendo en Los Ángeles con mis dos hijos, con mi esposo. Y haber aceptado ser Masterchef era un reto porque tenía que dejar a mis hijos y a mi esposo por primera vez muy chiquitos. Nosotros estamos hablando hace 8 años ya. Muy chiquitos durante 3 meses. Y yo me acuerdo que mi papá me decía que yo estaba loca. Usted se va a separar. Simón la va a dejar. Cuando usted regresa, él va a tener otra. Los niños ya no la van a reconocer. Usted es un irresponsable. ¿Sabes? Como que le decían, me lo pintó, mejor dicho, como lo peor. O sea, yo soy el peor ser humano por haber aceptado. Y fue muy duro. Fue muy duro porque me hacían mucha falta mis hijos, porque me hacían mucha falta Simón, porque yo vivía muy sola. A pesar de que tenemos un equipo de trabajo maravilloso, pues uno llega solo a la casa. Ay, sí. Y son tres meses y son grabaciones. De verdad que la gente ojalá supiera cómo se grababa eso. Es que son horas eternas de grabación. Yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana y llego a las 9 de la noche, pero es que no me siento. Lo disfruto, no me estoy quejando. Pero realmente es extenuante. Son muy extenuantes las horas. Y entonces yo llegaba a la casa y yo me quería quejar. Y nosotros la gente quería quejar. Y nosotros la gente quería quejar más. Y nosotros la gente quería quejar más. Y yo la gente quería quejar. No quiero, no quiero más. No, y ahora te quedaban los niños. Yo me acuerdo que eso te daba durísimo. Y los niños, claro, a mí me hablaban. Es que es más, aquí ya me conocen. Sí, ya saben cómo soy. Pero después de 8 años y recibir un mensaje de mi hijo en esta temporada en una taza de café con un Sharpie que me escribe que hoy tengas un feliz día. Tú sabes que lo que haces, lo haces porque lo amas. Y por nosotros, ya. O sea, sabes, como que con eso... No, a ver, yo también. Con eso al final dice, pues sí, vale la pena. Porque yo le digo a mis hijos algo que se lo repito constantemente. Y es un mantra en mi casa. Y es, yo hago todo lo que esté en mis manos por mí porque yo soy mi propia prioridad. Porque si yo no estoy bien, nadie en mi familia va a estar bien. Y parte de las cosas que hago para yo estar bien es realizarme profesionalmente, hacer el trabajo que a mí me gusta. Si yo no hago lo que a mí me gusta, pues ¿de qué sirve tener una mamá embargada en la casa? ¡Qué lindo! Y peleando con ella. Sí, es toda la razón. Entonces, ellos saben, al principio obviamente como que no entendían, y ahora ya entienden que mamá está feliz y que mamá disfruta hacer lo que hace en el trabajo. Y que además mamá hace felices a otras personas. Por tanto, sabes como que ya, ya, ya. Claro, hay muchas mujeres, por ejemplo, y no estoy, obviamente esto no es con el ánimo de juzgar a nadie, cada cual tiene sus prioridades. Y a algunas personas, a algunas mamás, las hacen felices estar en la casa. O sea, definitivamente el tema de salir no es una opción porque viven amargadas en el trabajo. Entonces, es todo lo contrario. Y eso está muy bien, eso también es válido. Pero para esas mujeres que sienten como culpa, esas mamás, porque uno siempre, siempre siente culpa. Entonces uno dice, cuando el pido ahí los dejo, Cristina te puede decir. Tú siempre tiendes a sentir culpa, pero además los niños tienden a hacerte sentir culpable. Porque no estás en la casa, es que tú no me llevaste a la fiesta, es que tú no estabas con papá. Es que, ¿sabes? Como que, y yo, un día les dije, a ver, calmaditos, vengan, hablamos, todo bien, hacemos terapia. Yo, al principio sí me dejaba un poco afectar. Manipular un poco. Y me dejaba afectar mucho que me lo dijera. Y un día dije, no, me dije a mí misma, a mí misma. No te puedes dejar afectar, pero además tienes que hacerles entender por qué. Porque no era no dejarme afectar por rebelde. Sí, era, era que... Con tu familia, porque al final estás buscando estar bien. Sí, obvio. Y tiene uno que estar bien, así que no se sientan culpables, por favor. Eso pasa. ¿Cuál ha sido el proyecto más divertido, Clau? Hasta ahora. Tú has hecho de todo. Es que tú has hecho de todo. ¿Cuántos programas has hecho tú? ¿El proyecto más divertido? No, no tantos. Claro que sí. Tú hiciste uno, ¿sabes qué imagen tengo yo de Claudia? ¿Cuál? Te voy a decir. Una, donde salías con Andrea Serna, que ambas se pusieron como un traje. ¡Teletubbies! Para sermos teletubbies. No, no, no. Tenías que traje que era como un smoking. Era, era horrible porque nos tocaba, era un programa justamente para mentir profesionalmente. Era como jugar póker en televisión. No, de hecho, de hecho el programa original se llama Poker Face. Poker Face. Literal. Entonces era un programa para que las dos mintiéramos de manera profesional y nadie se diera cuenta. No. Y los participantes también. No, no. Entonces, el jugador. El jugador. El jugador. El jugador. Con ustedes. Sí. Así. Y entonces éramos pegaditas Andrea y yo acá y teníamos en la pantalla, pues, todas las preguntas y todas las respuestas reales. Y cuando veíamos que los participantes empezaban a decir mentiras, pero ¿con qué seguridad? Y nosotros, claro. A mí me empezaba como un ataque. Imagínate. Entonces yo, yo empezaba y respiraba y Andrea me clavaba la uña en mi mano del ataque de risa que le daba y empezaba a hacerme. Y yo lo miraba y, no, no, no. Esa vez con Andrea sí pasamos buenísimo. Pero el más, ese pudo ser el más divertido. Además, yo me divierto en todos los programas que yo hago. O sea, Masterchef hoy en día yo me la gozo de una manera que ustedes no tienen ni idea. Es que también ha cambiado. O sea, en uno de los últimos capítulos de Masterchef estuve inhalando a Helio. O sea, explícame esto. Yo te vi. O sea, en serio, de verdad es que ya nos estamos pasando. Yo te vi. Pero si uno no disfruta el trabajo que hace y se divierte, apague. Pues no tiene sentido. Sí, apague y vámonos. Y esa manera. Eso no hay nada que hacer. Clau, y has querido, ¿cuál es el proyecto que has querido hacer de pronto y no has podido hacerlo? ¿Qué tienes en mente y te gustaría hacer? Ay, yo amaría hacer un proyecto que tenga que ver con el medio ambiente, pero ¿sabes quién lo va a ver? No, pero en este momento yo siento que hay más conciencia, Clau. Pues no, sí hay más conciencia, pero no es una... O sea, no, así como que hagamos un programa de prime time para RCM de medio ambiente. Sí, no. Pero sí, amaría. Es divertido. O sea, sí, amaría, por supuesto. Podemos hacer un programa de concursos de medio ambiente. Pero acá sí lo puedes hacer. Acá puedes hacerlo quien quiera, Clau. Acá tienes tu estudio. A la orden tienes tu estudio. ¿A qué se lo hace donde me produces? Pero obviamente, obviamente, yo ya tengo mejor dicho súper claro cómo se hace. Además, ya llevo un vídeo. Aquí, Clau, este es un muestrecito por los 20 años en televisión. Y que seas 20 años en televisión. ¡Ay, que seas 20 años en televisión! ¡Ay, que seas 20 años! ¡Ay, que seas 20! O sea, cada vez, cada vez las son 5 años. Sí. Cada vez las son 5. ¿Soy 40? ¡Eso, 30! ¡Es una más grande! ¡Sí, que seas 40! ¡Sí, que seas 40! ¡As 10, que sea 10 para que... No, no, como queremos que sean 20 más, entonces son los 20 que ya cumplió, más 20 más, es por eso. Como es el mes del amor y la amistad, chicos, pues vamos a empezar a cumplir los mini sueños de todas las personas que están aquí, sobre todo en la sala de las hermosas. Mini sueños, no, sueños. Mini sueños, porque es que los sueños grandes son remodelaciones. Estos son minis porque es decoración solamente. No, pero de repente, ¿no? Con el mini nos referimos a que son cosas de decoración, cosas fáciles, por ejemplo, si usted quiere cambiar la sala, si usted quiere cambiar de pronto el inodoro, la taza, eso, ¿cómo se llama eso? Sí, el inodoro. Sí, el inodoro. El inodoro que ya no le gusta o que se rompió porque un niño se puede caber ahí, lo que sea. Esas cosas se pueden hacer aquí en la sala de Laura Acuña y compañía de 10. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ustedes nos ponen ahí, aquí en el chat en vivo, ¿cuál es el mini sueño que tienen? Que quiero cambiar, por ejemplo, los cojines o quiero cambiar la lecería del cuarto o quiero cambiar la cama, la cama así, la cama con dos mesas de noche. Ese es un mega sueño, ese es un mini sueño que sí podemos cumplir con ese. Entonces, escríbanos ahí y al final del programa, aquí en el chat en vivo, les vamos a contar cuál es la persona que se va a llevar ese mini sueño para su casa. ¿Listo? Gracias. Así es, la sabe. Hablaste ahorita del tema que íbamos a tocar, por supuesto, porque sé lo importante que es para ti. ¿De la cama? Y porque, no, no sé por qué estás pensando en la cama. ¿Por qué estás pensando en la cama? ¿Por qué estás pensando en la cama? ¿Claudio, por qué estás pensando en la cama? Porque estábamos hablando de eso. No, no vamos a hablar de eso. Antes de eso, hablaste del programa del medio ambiente y quiero preguntarte qué es Bicla. ¿Es Bicla? Bicla. Bicla. Bicla es un mundo que me cree yo para aquellas personas que en el fondo de su corazón quieren hacer algo para el planeta y no saben cómo hacerlo ni por dónde empezar. Y realmente, yo soy de las que digo que todo el mundo. Ahora se habla mucho del medio ambiente, dicen que el medio ambiente está de moda, la sustentabilidad está de moda. Y sí, y qué maravilla. Pero siento que hay muchas personas que quieren hacer algo y no saben qué hacer y no saben cómo hacerlo. Yo. ¿Viste? Y no está mal. Porque lo que sucede muchas veces es que pecamos siempre por, ¿cómo así? ¿Usted no sabe qué es eso? ¿Usted no sabe cómo es que se hace? Nada que ver. No. Bueno, en Bicla no hay preguntas estúpidas, todo el mundo tiene derecho a empezar de cero. Realmente lo que hacemos es crear conciencia y educar, básicamente. ¿Dónde te ve uno ahí? O sea, ¿cómo funciona? ¿Eso es un podcast que tú tienes que dar cuenta? Es una plataforma, digamos que tengo una plataforma que es un website en donde ahí se arrojan. ¿Que la gente de dónde se mete para saber eso? Bicla.com Bicla, o sea, B-E-Cla-Cla-de-Claudia.com Y ahí están los podcasts, que todos los martes sale podcast nuevo. Mi mamá no sabe qué es un podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un programa de radio, pero que ustedes escogen lo que ustedes quieren escuchar y a la hora que ustedes lo quieran escuchar. Y a la hora que puedan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Netamente, todos los temas que tengan que ver con medio ambiente. Y cuando digo todos, son todos. Sostenibilidad. Estoy hablando de incluso arquitectura verde. Estoy hablando de alimentación. Estoy hablando de lencería verde, ya que estabas hablando de ticara. Moda sostenible. Moda sostenible. Podemos hablar de sexo ecológico. ¿Qué es eso? No es reciclar viejos amores. ¿Qué es eso? No es reciclar viejos amores. No es rebuscar viejos amores. Y entonces, es pensar un poco más allá. No, y al parque tampoco. No, ¿cómo es eso? En el ecosex estamos hablando de todo lo que implica el sexo que ayuda a la sostenibilidad. Ejemplo, si vas a usar un condón, ¿qué tipo de condones son importantes, son buenos para el medio ambiente? ¿Y cuáles son? ¿Hay unos condones que son amigables con el medio ambiente? Claro, de qué materiales son, de dónde vienen, quién los fabrica, son biodegradables, no son biodegradables, se hacen daño a tu piel. Ejemplo. ¿Qué más? ¿Pero esos condones se consiguen aquí en Colombia? No sé. Pues, hay muchas marcas. Sí, todo lo mismo. ¿Sí? Yo me estoy enterando de que el parque. Por ejemplo, si ustedes van a usar lubricantes, pues también tienen que pensar en lubricantes que sean amorosos con el planeta, que no tengan parabenos. ¿Tú no te quieres meter un parabeno por allá? Ah, sí, tienes toda la razón. Estoy pesada. ¿Qué veras? Es que la gente no piensa en esas cosas. No, pero es que uno no piensa. O sea, pues, uno no piensa, pero, pero. No, uno no te imaginas que puedes ser amigable con el planeta de esta manera. Pero fíjate que eso es un tema súper bonito. Esto me gustó. Esto me gustó. ¿Qué más? Aparte de eso. Esto porque muchas veces nosotros pensamos en, hoy en día la gente piensa mucho en cómo me voy a alimentar, ¿no? Y entonces, ay no, que sea orgánico, que sea natural, que no tenga tanto sodio, que no tenga tanta azúcar, que no sé qué, porque me hace daño esto. Pero no pensamos a la hora de tener sexo que nos estamos aplicando en nuestra piel. Claro, pero esto es súper interesante. Para sentir placer. Entonces, si tú no le quieres meter químicos a la tierra porque la estás dejando infértil, si tú le te pones una crema, un lubricante, que está lleno de químicos, de pesticidas, de parabenos, pues al final tú también estás haciendo infértil tu propio cuerpo. Y aprender, lo más importante, yo creo que el podcast de sexo está ahí. Claro. Para que lo busquen, porque estoy segura. Mejor dicho, les vamos a dar el link, porque sé que lo van a buscar, yo los conozco, yo sé cómo son ustedes. Mi Clau. Clau, llevas un montón de tiempo comprometida con este tema del medio ambiente y digamos con el planeta, pues porque al final lo que pase con el planeta es responsabilidad de todos. ¿Cuándo empezó realmente tu compromiso con el planeta? Hace, voy a poner 15 años. ¿Y por qué, Clau? Yo crecí en un entorno muy natural y de manera muy orgánica al lado del mayor ambientalista que yo he conocido en mi vida, que nunca supo que lo fue, porque además no tenía ni siquiera claro el concepto. Divino. Que fue mi abuelito Fado. Entonces, él era una persona absolutamente consciente, le hablaba a los árboles, le tenía nombre y apodo. O sea, usted no tiene ni idea de lo que era mi abuelito. Y crezco de manera tan orgánica entre ese entorno que ni siquiera soy consciente de lo que estoy viviendo. Por tanto, para mí era como normal lo que yo vivía. O sea, bajar la fruta al lado para hacer el propio jugo era normal. O sea, nosotros no comprábamos en ninguna parte. Y cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos hace 17 años, yo me acuerdo que le hice una llamada a mi abuelito porque no tenía hijos. Y hicimos un viaje con Simón, íbamos a hacer un viaje con Simón y fui al mercado. Mi abuelo, dentro de tantas cosas que cultivaba, cultivaba tomate. Y me acuerdo que compramos un tomate y lo partimos por la mitad. Y eso es una experiencia real. O sea, de verdad que ahí va a sonar muy bobo, pero en serio fue súper importante para mí. Cortamos el tomate en la mitad y nos fuimos de viaje. O sea, nos fuimos por alguna razón medio tomate y nos fuimos de viaje. Y cuando regresé, como 10 días después, el tomate estaba perfecto. O sea, vio, mire, me encanta. Perfecto, el tomate estaba como si nada. Y yo me quedé como que, ay, ¿nunca se descompuso? No, yo sí, pero ¿qué es este tomate? Yo me llamé a mi abuelito a decirle, algo están haciendo mal. No sé eso. Porque tus tomates se dañan y los de acá no se dañan. ¿Sabes? Como que para mí era como que, guau, los tomates de acá son impresionantes. Son tomates súper poderosos. ¿En serio? O sea, miércoles, entonces llamé a mi abuelito y le dije, ya que estás haciendo mal. Y me dijo, no, algo estás haciendo mal tú. Y eso me hizo a mí investigar un poco de por qué los tomates no se dañan. Era una bobada en su momento. Y ahí descubrí los alimentos genéticamente modificados. Y entendí que ese tomate podía durar ahí un mes más y no le iba a pasar nada. Porque están llenos de químicos, de fertilizantes distintos. Son genéticamente modificados que hacen que tenga una durabilidad mucho mayor. Pero al mismo tiempo, pues es lo que te estás comiendo. Entonces imagínate lo que hace en el cuerpo. Lo que la gente busca ahora en el mercado orgánico. Y ahí empecé a fijarme mucho en eso. Justamente porque era lo que yo vi desde chiquitica. O sea, mi papá agricultor, mi abuela agricultor. Y yo veía que todos los tomates eran distintos. O sea, ya eran todos los tomates iguales. Las naranjas en la finca de mi abuelito eran todas distintas. De diferentes colores, tamaños, con punticos negros, blancos. Y acá eran todas igualitas, como clonadas. Todas brillantes, divinas. Y así las manzanas y así todos los productos a los que yo encontraba en el mercado. Y entendí que existen los orgánicos y los genéticamente modificados desde hace 17 años. Un día, con una amiga de allá, en vista de que yo no sabía qué hacer con mi vida porque acababa de renunciar a RCN. Y me estaba llego y tenía depresión. Y eso fue pucha. ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿No? Y ahora acabo de trabajar. No era como ahora que uno puede cargar un vuelo e irse. Sí, ¿no? No, o sea, hace 17 años y Claudia, no, ya está en Los Ángeles. ¡Uy, no! Sí, sí, sí. Pero venga, ahora es como que fuera a Medellín y doy vuelta, o sea, normal. Entonces, a mí me gusta mucho escribir y le dije a una amiga porque no hacemos un blog. Y empezamos a escribir cosas que tenían que ver con ese tipo de alimentos, investigando y todo. Y cuando yo tomo la decisión de ser mamá, digo, bueno, ¿qué implica ser un mamá a nivel ambiental? Y también me pegó... Estabas ocupadita, ¿no? Que qué claro, que qué claro. No estaba trabajando. Que qué claro, pero no tenía trabajo. Pero bueno, hoy lo veo como una buena cosa. Qué bueno que no tuve trabajo en esa época porque encontré mi propósito de vida. Y entonces, quiero ser mamá. Entonces, ¿qué implica tener un hijo? Porque yo también escuchaba mucho como que no hay que traer más hijos a este mundo, a este planeta. No necesita más gente. Y yo decía, yo sí quiero. ¿Cómo así? Yo sí quiero. Yo no puedo. Yo quiero mi gente. Yo quiero mi entorno. O sea, como así. Yo sí soñaba con ser mamá desde chiquitica. Y lo primero que encuentro dentro de tantas cosas es que un niño, desde que nace hasta que deja los pañales, más o menos son 4.000 pañales que usa. Y esos pañales, cada pañal se demora 500 años en descomponerse si es que llega a pasar. Y que cada vez hay más rellenos sanitarios. Y yo dije, bueno, yo al pañal de tela no voy a llegar. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exacto. Yo era como que, no, yo al pañal de tela tampoco. Pero, ¿qué puedo hacer y cómo se puede solucionarse? Porque igual, si iba a tener 4.000 pañales mi hijo, pues digo, no lo voy a dejar en pelota todavía. ¿Y cómo? Encontré mil soluciones y cada vez hay más. Hoy, ayer estaba viendo una publicidad que salía que unas toallitas ya son biodegradables. Las toallitas de los bebés, que yo las obvié siempre. Ahora ya hay unas que son biodegradables, entonces cada vez hay más. Cuando yo escribí ese blog de los pañales, ese blog le llegó a Andy Ridley, que fue el creador de Laboral Planeta en Australia. ¿Cómo? No sé por qué le llegó en español. Allá lo tradujeron, yo no sabía nada de inglés. Y a mí me llamó ese hombre y yo no le entendía ni más. ¡No! O sea, Dios mío, porque me contactó por Twitter. Twitter porque no había Instagram. No, no había Instagram. No, no había Instagram. Me contactó por Twitter, se lo pasé a mi esposo. Él hizo la traducción. De paso al esposo. Y él llegó a Los Ángeles, iba a hacer un viaje, llegó a Los Ángeles, sentamos a hablar. Y cuando yo hablaba con él, yo decía, eso es lo que yo me hablaba en mi vida. ¿Y cómo hablaste con los hijos? ¿No sabes inglés? Ah, no, mi hijita. Tómese un vino y verá que usted es bilingüe. Usted se tomó un vino y usted es bilingüe inmediatamente. Y él empezó a hablar español también. Y él empezó a hablar español. No, pero hablando con Andy, de verdad que yo lo miraba y decía, miércoles, eso es lo que yo quiero en mi vida. ¿Sabes? Como que yo necesito. Y empezó a crecer. Y empezó, y él fue el que me trajo a los de los de Colombia. O sea, yo llegué acá por Australia. La Hora del Planeta es una iniciativa, precisamente que, bueno, yo sabía que es Claudia aquí, porque Claudia ha sido como, tú has sido como la banderada de ese tema. Y es apagar todas las luces de la casa, como por cuánto tiempo, por una hora. A una hora. Ya no, empezó así. Ah, pero ahora sí. Yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé. No, pero aclaremos eso. Cuando inicia, Andy Ridley dice, yo necesito hacer algo que llame la atención del mundo para que la gente pregunte qué es lo que está pasando y con eso podemos hablar de medio ambiente. O sea, él necesitaba, era como un community manera virtual que le dijera, ok, vamos a hablar del planeta. Y entonces él decidió apagar las luces de todo Sidney. Y la gente le pensó, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué no hay un sol? ¿Pero qué pasó? No, es que es la hora del planeta. Y ahí comienza y se convierte eso como en un acto simbólico para llamar la atención y poder focalizar la atención del mundo entero en lo que está pasando a nivel de medio ambiente en el mundo entero. Entonces durante varios años era eso, era, ok, es ahora, vamos a apagar las luces y vamos a hablar de eso. Y es conectar todo y no sé qué. Luego de mucho tiempo ya dijimos, bueno, ya tenemos que ir mucho más allá. Entonces ya la hora del planeta se ha convertido en iniciativas locales que sean importantes para la sociedad local que ayuden al medio ambiente. Entonces se han hecho maratones, se han hecho iniciativas de siembres de árboles, pero siempre, digamos, continúa ese acto simbólico de apagar la luz. Yo no voy a cambiar el planeta, pero yo he cambiado mi mundo y el de mi familia y para mí eso basta. Y lo único que a mí me importa en esta vida es poder dar ejemplo. Así como uno educa a los hijos, una buena manera de educar a nuestros hijos es dar ejemplo. Pero creo que ahora con todo lo que estamos viviendo en el planeta y toda la situación ambiental, eso hace que uno de verdad diga, pucha, ¿qué vamos a hacer de verdad? Mira, hay dos cosas. Yo siento que hay dos cosas, claro. Voy a echar aquel agua a un jefe tuyo y a un jefe mío. Voy a echarlo a largo. Jaime Sánchez Cristo. ¿Qué? De una vez. Jaime. Pero fue la cosa más bonita que me ha pasado. Yo digo que esa conversación que tuve con Jaime ha sido lo más linda que me pasó en los últimos años. Él era de los que, ay, a ver, hable pues de su tema de medio ambiente, a ver, y él le importaba cinco y me dejaba como hablar en mi programa de radio. Y yo era como que hablaba de afán porque yo sabía que en algún momento me iba a cortar. Y yo, no, y entonces en Afganistán unos elefantes y ya, ya. Y no podía decir lo que yo quería decir y yo decía, lo vamos a tomar. ¿Ya? ¿Qué dijo? ¿Todos entendieron? ¿No había entendido? Y me tomaba el pelo todo el tiempo con el tema. Llega la pandemia y pasa todo lo que pasó. Y como al cuarto mes, yo lo quiero un montón, como al cuarto mes me llegó un mensaje. Me estaba, me estaba preguntando cómo estaba. Y le dije, ¿cómo estás tú? Y empezó, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón porque todas las veces que no te puse atención y que te corté tus ideas y que no te dejaba hablar de los temas que a ti te importan, hoy en día los entiendo y te agradezco y te pido que lo sigas haciendo porque esto es una mierda. ¿Puedes groserías acá? Sí. Perdón. Porque me dijo, porque esto es una mierda, llevo cuatro meses encerrados, esto es un drama, no sé qué. Y eso obviamente tiene que ver porque nosotros los seres humanos la estamos embarrando con el medio ambiente. Claro. Ahora entiendo todo lo que tú has dicho y todo lo que has hecho, qué haces, lo que haces. Entonces cuando uno logra después de muchos años cambiar mentes tan difíciles de cambiar como las de él o como las de muchas personas que dicen, yo ni hijos tengo, solamente me importa pasarla bueno en la vida, yo igual me voy a morir y que esas personas un día le digan a uno, ¿sabes qué? Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Gracias. Yo creo que, yo creo que, y créeme que te lo digo hoy, si es gracias a voces como las tuyas, superado el tema del medio ambiente, para que sepan, superados, superados y explicados, les quiero contar que Jumbo tiene marca propia, ustedes sabían que Jumbo tiene productos de su propia producción, se llama Cuisine & Co, que creo que Claudia conoce muy bien, porque en Masterchef también están los productos de Cuisine. Les cuento que tienen de todo, tienen desde café hasta carnes de la mejor calidad, o sea, ustedes consiguen de Cuisine lo que necesiten en Jumbo, por supuesto. Entonces, allá ustedes van, tienen, por ejemplo, frutos secos, tienen brownies, y nosotros le tenemos aquí una anchetica a Claudia para que se lleve para su casa, deliciosa, ahí están todos los productos de Cuisine, ahí están los brownies, también tienen arándanos, tienen frutas, tienen yogur griego, yo escogí cositas que yo sé que ella comí. ¿Por qué le voy a dar una cosa menos mal, dijo, para que ella? No, pero no es para ustedes el regalo, el regalo es para Claudia, pero lo que les quiero decir es que si quieren probar los productos de Cuisine, en cualquier Jumbo del país, los consiguen. Ustedes van y dicen, ¿dónde están los productos de Cuisine? Pues allá los lleva una persona de Jumbo y ustedes se los llevan para su casa, son de verdad deliciosos, tienen una muy buena calidad, yo les hablé aquí, mejor dicho, eso tienen carne, tienen de todo, absolutamente de todo. Así es que, ya saben, los consiguen en Jumbo, donde la calidad no cuesta más. Bueno, me parece chistoso lo del medio ambiente porque ella se sienta en la palabra, o sea, de verdad. Clau, muchas lecciones, pero no, qué rico. ¿Llevas cuántos años casada ya, Clau? 17. 17 años casada. Y eso, ¿cuál es la clave que siempre le preguntan a uno cuando lleva muchísimos años? ¿Cuál es la clave para un buen momento? Que uno se reconcille cada tres días. Que uno es el mami y no tiene tiempo para un buen momento. ¿Cuál es la clave, Clau? Que tenga un poder, ¿qué? ¿Cuál es la clave? Es que irse tres meses al año a Colombia y por acá. Saca tus espacios, busca tus momentos. ¿Cuál ha sido tu clave? Acuérdate que si yo estoy bien, ellos están bien. ¿Cuál ha sido tu clave, Clau? Qué amor. No, en la vida real. En la vida real es eso, pues tener la capacidad de reconciliarse fácilmente. Yo creo que desde que yo me casé con Simón, tenemos una dinámica de familia que nos ha funcionado un montón y realmente sí tenemos nuestros espacios, muchos espacios. Y lo bueno también es que la única explosiva de la casa soy yo. ¿Él tiene súper buen genio? No, 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 no. ¿La mata? ¿Está mal genio eso? ¿La mata? ¿A quién no tenga mal genio? ¿Por qué no me dices nada? Lo que tú digas. No, 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 yo creo que sí, eso, eso, como tener nuestros espacios, los dos trabajamos, si bien es distinto, trabajamos en lo mismo, entendemos la dinámica de este tipo de trabajos, nos acompañamos. Y él te apoya. Él es súper buen papá, entonces como que cuando se los dejo, quedo yo tranquila, ¿sabes? Y se ocupa y le gusta ser papá. Pues hace su función de papá. Sí, le gusta, no, pero si hay muchos que no les gusta y está bien y no pasa nada, no vamos a juzgar a nadie. Pero hay unos que dicen, ay, no, no tenemos una nana en mi casa, no, no existe eso, entonces pues chévere que tenga su relación ahí con su papá. Que sea papá, que tenga el espacio para ser papá. Claro, hablando de la familia, tú hiciste un momento difícil en tu vida siendo mamá y fue vivir la depresión postparto. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo afronta una mamá esos momentos? ¿Qué pasó? Nunca supe qué pasó. De repente me chiflé. Pero eso no fue la buena. Pero vamos a, eso es un tema que para mí es, hoy en día es súper importante y ya lo hablo con mucha tranquilidad. Ahora se empezó a llorar. Ya lo hablo con mucha tranquilidad. No, pero es que sí, te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué es importante lo que vas a contar, Clau? Te voy a decir por qué es importante. Porque muchas mujeres no saben ni siquiera lo que tienen. No lo entienden porque no saben qué pasa. Ahí va el tema. Yo, cuando yo iba a tener al segundo hijo, porque en el primero todo fue perfecto, color de rosa, era como si me hubieran entregado al niño con instrucciones, todo rey. Y con el segundo, de hecho, y eso que voy a decir es normal también, a veces a las personas que nos da o va a dar depresión postparto, no necesariamente es postparto. Comienza un poquitito antes. Detenerlo. Detenerlo. Entonces, a mí me empezó, yo me empecé a sentir diferente los últimos dos meses. Yo no sé, como que yo no me hallaba, como rara, como con una ansiedad loca, como que yo de verdad hacía todo esto todo el día. Yo como que me subaba las manos, pero como era como un desasosiego, como que yo no sabía. Y le adjudicaba eso al hecho de, obviamente, tener otro hijo, pero mi mayor preocupación era que le iba a quitar ese reinado a mi hijo mayor. A Samuel. Era como, no le voy a dar la atención que él se merece porque yo ya sé que es tener un hijo, y cuando no tiene un hijo, entonces uno le da toda la atención al bebé. Él no me lo va a perdonar, es el rey de la casa, yo lo amo, lo adoro. Yo todavía no sé qué es querer a otro niño, porque todavía, pues, estaba en la paz y todo, y sí, me sentía feliz, y ajá, y viene mi bebecito y todo, pero era diferente. Pero era distinto. Desde el primer mes, con Samuel, que es el mayor, yo le hablaba, le ponía música, Simón lo consentía, ¿sabes? Como que nos ilusionábamos, lo dibujábamos, nos dibujábamos en la barriga, pues, mejor dicho, esto era una ilusión impresionante. Con el segundo yo nunca le hablé, yo nunca... Pero yo decía, debe ser hasta normal, pues, porque ya uno con el segundo, pues, ya el segundo, y con el tercero que pecaba, ¿no? Perdón, es que los terceros sobrevivimos a vos, o sea, los terceros nos criamos vos. No, es que los terceros son sobrevivientes. Sí, yo soy la tercera. O sea, ya está china, ya comió, no, no sabemos. Ah, no, si lo ha pedido es porque no tiene hambre. O sea, es así, es así, es así, es así, es así. Porque los papás ya nos sentimos una experiencia. Entonces yo empecé a sentirme muy rara, y ha pasado algo también muy puntual, y es que Simón me dijo, vamos a tener el bebé más o menos en esta época, ¿no? Porque no sabemos exactamente qué días o nada, porque no fue programado así. Pero tengo un proyecto. Es en Los Ángeles, pero tengo un proyecto. Y yo le dije, perfecto, fresco. Hágale fresco. No, sí, no importa, mi mamá está acá. ¿Sabes? Como que no pasa nada. Cuando yo tuve el bebé, al tercer día yo lloraba y lloraba, y yo no entendía qué me pasaba. Y yo decía, tengo la malpariedad cósmica existencial, normal, acabo de tener un bebé, estoy cansada, la teta así de grande, estoy agotada, no he dormido, la ojera, la vaina. ¿Y el otro bebé? Y el otro bebé, me acuerdo que en ese momento tenía una nana, me renunció, todo mal, todo se veía oscuro, ¿no? Y de repente Simón un día, y fíjate que ahí vienen, una de las razones por las cuales uno sigue después de 17 años, él se puso a leer un libro, y llegó un día y me dijo, yo sé lo que tú tienes. Y yo le dije, ¿qué tengo? ¿Y qué tengo? ¿Qué? Yo no tengo nada. Ya va a decidir que tengo algo, ¿qué es lo que tengo? Obvio, yo no tengo nada, sé qué es. No, pues él me dijo. No, pues tengo dos hijos, ¿qué más quiere? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto va a meterle un poquitico de humor al asunto, porque fue horrible. Y él le digo yo, ¿qué tengo? Y me dice, tú lo que tienes es depresión postparto. Y yo, yo no tengo depresión. Horrible. Y yo no lo aceptaba. Yo le decía en Siglai que estaba loca, que cómo me estaba diciendo eso a mí, que qué falta de respeto, que cómo así, que yo lo que tengo es cansancio. Y él se leyó el libro de Brooke Shields, en donde ella habla de la depresión postparto. Una de las cosas más difíciles de la depresión postparto y de cualquier depresión al final es llegar al momento de aceptar que tienes depresión. Para mí, hasta el día de hoy, creo que la mente tiene un poder fantástico, pero también te puede jugar las peores pasadas de la vida. Y en ese momento yo no sabía esa segunda parte. Yo decía, la mente puede con todo. Yo no tengo depresión, nada que ver. Pero vamos al médico. Yo no voy al médico. Yo no tengo nada. No tengo nada. Y finalmente fui al médico porque acepté que algo me pasaba. Porque además la diferencia entre la depresión y una bipolaridad, por ejemplo, es que en la bipolaridad tú no te das cuenta de tus estados de ánimo. Tú no te das cuenta de tus cambios de ánimo. En la depresión es como si te estuvieras desdoblando. Entonces yo me miraba a mí, a actuar y decía, esa normalmente no soy yo. ¿Por qué estoy siendo así? Pero no podía ser distinta. Entonces yo pedía perdón, pero no en voz alta, porque me daba rabia pedir perdón en voz alta porque es que yo no tengo nada. Es que yo no puedo ser la que estoy viendo. O sea, yo no soy esa. Yo soy distinta. Finalmente, acepto que tengo la depresión. Acepto ir al médico. Voy al médico y evidentemente, pues nada, me medican. Acepto los medicamentos porque eso era otra cosa. Yo decía, yo no quiero medicamentos. Yo no estoy loca. Pero ¿cómo así? ¿Qué medicamentos para la depresión postparto? O sea, no existe posibilidad. Y hoy debo decir que el cuerpo de la mujer sufre una cantidad de cambios impresionantes. La cantidad de hormonas que se multiplican por millones en nuestro cuerpo no siempre son bien recibidas. Y es un desbalance químico, netamente. La depresión postparto. ¿Te hicieron exámenes y sí tenías químicamente algo mal? Yo estaba muy mal. Yo estaba muy mal. Le debo haber salido de esa depresión postparto por supuesto a mi esposo y al médico por su paciencia. Y hoy por hoy, luego de haber vivido eso, que fueron 10 meses muy difíciles, siempre digo, pero la mayoría de los matrimonios o no la mayoría, muchos matrimonios se divorcian después de un hijo. Uno, el primero o el segundo, después de un parto. ¿Por qué? Porque el hombre es falta de conocimientos, es falta de información, no más. Los hombres dicen, ay no, es que se volvió mamona, no quiere salir, no sé qué, vive cansada, que mamera, ya no quiere rumbear, ya no me lo quiere dar, ya. O sea, todo es gravísimo. ¿No? O sea, por todos lados, todo es malo. Todo mal. Sí, es verdad. Y ellos no se ponen en nuestro lugar. Es verdad. O sea, falta de información de ellos. Y empatía un poquito. Y por el otro lado, falta de información de las mismas mujeres, que nos enseñaron a ser las mujeres maravillas. Porque si tú tienes la capacidad de tener un bebé, entonces es porque solamente tú puedes tenerlo y porque tú eres tan fuerte que puedes con todo. No. Por eso dicen que los hombres no pueden tener hijos, porque nosotros no podríamos con eso. Pero ustedes sí. A mí me dijeron esto de chiquitica y en ese momento yo dije, pero ¿cómo así? Si a mí me dijeron que yo era la mujer maravilla y que por eso puedo dar vida. Qué pena, señores, debo decirles que no somos las mujeres maravillas y que tenemos el derecho a no sentirnos bien, a no querer a nuestros hijos, a sentirnos agotadas, a sentirnos cansadas, a no querer dárselo al marido porque acaba de parir y que ese no es un joven. No, para que lo sepan. Y tenemos que aprender a diferenciar. Obviamente esto que no se vuelva una excusa. Para no dárselo nunca. Para no, para, para. Es que lo que pasa es que tengo, no, porque es un tema muy serio. Pero sí es importante que nos informemos, hombres y mujeres, las parejas, que hagamos un consenso y entendamos qué es lo que estamos viviendo. Porque pueden muchas mujeres haber vivido una depresión postparto y nunca lo supieron. Y si no se trata, eso a futuro repercute en muchas otras cosas de la vida. No solamente de la mamá y del esposo, sino de los hijos. Porque si tú no estás bien, tus hijos no van a estar bien. Pero adicionalmente a eso, otra cosita para, para complementar lo que está diciendo Claudia es no pasa nada tampoco. No pasa nada. No pasa nada. O sea, es algo que uno no controla. No es como que uno diga ay, mañana me voy a levantar mamona con todo el mundo y no lo voy a querer y no voy a querer cambiarlo. No, es una, es un desbalance por allá químico de unas hormonas que no funcionan bien porque sí y no pasa nada. No es que uno tenga nada mal. Así fue. Pero sí es importante tratarlo. Es importante tratarlo. Es importante tratarlo porque tampoco es es que tengo depresión postparto y se me va a pasar. No. Porque es distinto a estar cansada, agotada. Ojo, ojo con eso. Es muy distinto a que yo diga es que tengo depresión postparto y en algún momento se me va a pasar. No, no, no. O sea, esto sí realmente es una condición médica y tienes que ir a un especialista y para eso existen esos médicos. Ya saben, chicos y chicas. Por eso precisamente yo preguntaba qué pasó porque muchas veces uno no sabe qué está viviendo eso y sí, señores, es la depresión postparto. Clau, ha sido una mujer fuerte, capaz de reconocer lo que le está pasando, que en este momento finalmente dijiste, sí, tengo depresión postparto, lo asumiste, te trataste y saliste adelante. También viviste un momento difícil en tu vida y fue la partida de don Germán y tu papá. Clau, y no un tema con el otro porque tiene que ver con esa fortaleza. Hablábamos en una oportunidad de ese momento tan difícil, tan duro y hablábamos de la pelea que tuviste con Dios en algún momento, como que pasó todo y tú no entendías y le reclamabas y todo esto y finalmente respiraste, tuviste paz y volviste a ser tú y a entender lo que había pasado. Es que todos los momentos difíciles que le pasan a uno en la vida al final son duelos, ¿no? Entonces, digamos, esa parte de la depresión de alguna manera es un duelo. Cuando uno lo sacan de un trabajo o tiene que cambiarse de trabajo, también estás viviendo un duelo. Y en ese proceso de los duelos pues hay varias etapas. cada uno lo vive de una manera distinta, por supuesto, pero en esas etapas existe el momento de la negación, el momento de la aceptación y ya después para mí es como la resurrección, el renacer. Y con mi papá tuve ese proceso, por supuesto, y el proceso de la negación fue, si bien no fue muy largo, fue muy difícil porque fue, digamos que la muerte de mi papá no fue una muerte que yo me imaginara que fuera a suceder porque estaba enfermo o porque tenía alguna condición o porque estaba viejo, ¿no? No, eso no pasa. En el caso de mi papá fue un accidente de tránsito causada por un microsueño y que además queda vivo y además nos cuenta lo que le sucedió. Entonces, como que yo era, pero ¿cómo así? Pero si hablo con mi hermano, pero acabo de hablar, pero ¿cómo así que se murió? Pero yo no entendía, yo entré en estado de shock, por supuesto, y me costó muchísimo aceptarlo. Entonces, en ese proceso de negación, pues yo peleé hasta con Dios y le dije, pero a ver, señor, usted no me dijo que usted existía. O sea, ¿cómo así? ¿Por qué mi papá? ¿No? Y el ¿por qué a mí? ¿Por qué mi papá? ¿Y por qué yo? Pero luego entiendes que hay una frase de Mark Twain que me fascina que dice los dos días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres para qué. Y ese propósito, seguramente, ese para qué, mi papá lo cumplió muy rápido. Y fue ese momento y tocaba ese día y ya. Y en el momento que yo lo acepto me libero de esa rabia, digamos, con Dios y con la vida y entiendo de alguna manera que, y creo que te lo dije en su momento, cuando nosotros estamos en el colegio y eso me lo decía un tío mío que se murió y que sí supo que se iba a morir y al final se murió. O sea, como que contó toda su historia y él decía, yo quiero que el día que yo me muera ustedes celebren. Y yo no entendía por qué. Me decía, porque cuando ustedes están en el colegio, entonces se gradúan de kinder, ustedes le hacen una fiesta a un niño, ¿verdad? Y es legal, y celebran. Luego te gradúas del colegio, vas a liberar y pasa lo mismo, de la universidad pasa lo mismo, de un MBA y si lo haces pasa lo mismo. Ese es el grado de mi vida. Yo me estoy graduando con todos los honores de mi vida y cuando yo me gradúe de la vida es porque ya cumplí todos los propósitos y siento que lo estoy cumpliendo con todos los honores porque le di trabajo a la gente, porque le di vida, porque le di felicidad, porque tuvo momentos divinos con mis hijos, porque les di la educación. Por las razones que sea, se está grabando de la vida y para mí en ese momento de aceptación yo dije, mi papá también se graduó con todos los honores, o sea, ya ese es el grado de la vida. Los que nos quedamos aquí pariendo un poco somos nosotros que tenemos que seguir luchando para tener un grado con honores de nuestra propia vida. Clau, ¿cuál fue la enseñanza más importante que te dejó tu papá? Porque además sé que tu papá fue muy importante para todos, o sea, cuando empezaste en este medio, cuando, mejor dicho, era la persona que más celebraba tus triunfos, pero además era el más orgulloso, ¿sabes? Es que más te jalaba las orejas, es que más te decía por ahí no es, oiga, hágame el favor y se va a conductar. Yo creo que eso, yo creo que la enseñanza quizás a mi papá le dio mucha rabia cuando yo acepté ser presentadora de noticias RCN y yo creo que la rabia que le daba era mi hija no va a ser lo que yo quiero que sea porque para él el entretenimiento, la televisión, en ese entonces tenía un concepto muy errado que yo creo que tenía mucha gente y era en la televisión los matrimonios no duran en la televisión hay mucha deshonestidad en la televisión hay muchas drogas en la televisión y yo me acuerdo es un mundo feo, oscuro y cuando yo llegué yo le dije papá, pero déjame pero tú estudias arquitectura y yo no importa y me fui y yo me acuerdo que cuando yo llegué a noticias y yo veía a Juan Alfredo Vargas con su familia y sus hijos a Juan Eduardo Jaramillo con su familia y sus hijos a Ricardo Noa con su familia y sus hijos al mismo Alvarito García el director de noticiero también con su familia y yo decía no es como mi papá lo pinta ¿por qué dicen eso? o sea es como que yo decía ¿pero por qué? porque en el fondo uno también tenía esa duda y me dediqué como a de alguna manera hacerle entender a él que tranquilo y un día me dijo lo único que te pido es que no importa qué tan famosa llegues a ser y qué tan exitosa llegues a ser quiero que nunca se te olvide de dónde vienes cuál es tu esencia y en dónde naciste y creo que Neiva es la ciudad más famosa de Colombia sí yo yo soy es verdad yo soy la misma auténtica la misma que yo conocí hace 20 años es a pesar de la fama porque ahora es mayor y de todas las cosas que haces mayor y sigue siendo esta loca que es la misma que conocí yo creo que sí ha habido una evolución tuya porque es imposible que no claro que sí y claro y uno sí mejor dicho pero en decencia uno no cambia pero ya no cambia yo creo yo creo que yo creo que cuando uno yo creo que todas las personas pueden mejorar yo creo que sí pero sí había una evolución claro o sea obviamente después de 20 años uno te oye a hablar y es otra cosa ¿me entiendes? son otras experiencias es otra cosa son muchas vivencias que lo hacen a uno cumplir años es lo más rico que hay porque no le tengan miedo a eso porque además es una delicia lo que uno aprende yo se lo digo a mi esposa yo cumplí 40 y es como si me hubieran como subido un taco de luz como que me activaron de una manera distinta yo amé cumplir 40 años y la verdad le tenía como un poquitico de miedo a los 35 como que ay Dios mío y cuando cumpla 40 me van a ver vieja no sé qué va a estar rurada va a estar más clasia no sé qué pero tenía un poquitico de miedo como a los 35 pero cuando me fui ya acercando yo añoraba cumplir 40 ay sí y desde ahí de verdad o sea el alivio me subió me siento de su energía soy espectacular y todo se volvió maravilloso de acuerdo de una de una amiga paisa que vive en Los Ángeles que se llama Gloria y un día le digo ya Gloria no sé no te pasa que no sé como que hay días que te despiertas así como que como que nada te queda como que no es tu día como que te sientes hinchada te miras al espejo y como que tú te digas y yo me volví a decir jamás ve al psiquiatra jamás siempre pones una mariposa ¿por qué? ¿qué significa? porque cuando mi papá muere yo creo en Los Ángeles y tengo a mi maestra de Ángeles y tuve un encuentro muy especial y tenía que ver con una mariposa y él se me manifiesta de muchas maneras pero cuando aparece una mariposa hay algo muy especial hay algo que es dificilísimo describirse las en palabras y se ha convertido como ese en ese en esa forma de comunicarme con él en ese amuleto en ese en ese algo que nos conecta yo creo que cada quien busca algo que le signifique y ese es mi papá para mí o sea está en muchas partes obviamente no quiere decir pues que si yo encuentro una mariposa y se está muriendo pues me voy a morir otra vez yo no, 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 no pero si encuentras un sentido distinto y me ilusiona muchísimo cuando pienso en la mariposa de hecho este año ojo el año pasado ya no me acuerdo canté en RCN en un programa y me dio mucha risa porque me invitaron a ser parte de ¿cómo se llama el programa? La Máscara La Máscara y ay Dios mío perdón 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 me encanta me encanta o Dios igual perdón y entonces me acuerdo que me llaman a decirme que Claudia que te queremos invitar a cantar y yo cantar ¿yo? o sea no lo hiciste muy bien o sea no lo hiciste muy bien sí igual hay tu autotune no creas que a capela y no le hago eso o sea no crean que yo canto así no entonces me llaman y me dicen y yo les dije están locos o sea eso no va a pasar de verdad o sea mis hermanos me matan yo pensaba solamente mis hermanos que siempre me callan cada vez que hay una fiesta y yo también lo cantando y y me dice Frank el productor me dice pues piénsalo de una vez te voy a mandar el desastre cosas que yo quisiera para ti y me manda una mariposa y yo dice en el Clau hagámosle hagámosle tráiganme los buenos productores Clau pero a propósito de este tema y si la memoria no me falla tú no podemos estar tres doris acá porque este programa no va para ningún lado pero tu papá se aparecía como en los sueños de repente te mandaba mensajes con tus hijos eso sigue pasando yo tengo lo que pasa es que tengo sueños muy vividos desde siempre desde hace muchos años y creo que por eso recurro a mi maestra de ángeles soy me acuerdo al principio a fin en mis sueños y siempre creo que los sueños a mí se me manifiestan de una manera muy especial y me traen muchos mensajes recién mi papá se murió me acuerdo que yo me acostaba todos los días pidiendo a los ángeles por favor trae a mi papá quiero hablar con él quiero hablar con él por última vez no importa y un día tuve un encuentro muy lindo en un sueño con él que me trajo un mensaje muy especial que ese mensaje funcionó mucho para algo muy importante en nuestra familia entonces sí ya no sueño tanto con él ya de repente por ahí aparece pero no no he tenido nuevas conversaciones con él antier justamente soñé con él y me acuerdo que soñé yo le agarraba las manos y le decía no te vayas no te vayas no te vayas pero era porque yo tenía una pelea con mi mamá y yo le decía por favor quédate que necesito hablar contigo en el sueño todo pasó en el sueño pero sí tengo sueños muy vividos en algunas oportunidades me gustan en algunas otras me perturban un montón entonces trato como de alejarme un poquitito de eso como de manejarlo un poquito bueno pues con esta mujer como ella misma dijo podemos durar aquí cuatro horas si quieren pero no se puede porque necesitamos necesitamos dejarla libre dejarla libre para que vuelva la parte dos para que vuelva la parte tres cuando tenga la niña etc etc así es que lo que nos queda es agradecerte Clau por haber estado aquí por haber gritado por la clase rápida de sexo ecológico que me pareció lo máximo que aquí les voy a dejar el podcast para que por favor vayan por favor vuelven Clau siempre bienvenida a este estudio para lo que quieras hacer lo máximo gracias gracias nos vemos dentro de ocho días chao Cris chau 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 ¡Gracias!